La materia, el lienzo, los trazos, toda creación es autodescubrimiento. Y bueno, yo creo que al final la producción también es un reflejo de cómo estás, ¿no? Cómo estás, cómo vives, qué es lo que piensas. Artistas inyectan a su obra un gramaje de sí mismos. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 17 años y eso genera, por supuesto, otra dinámica familiar. Se ve reflejada en lo que he hecho, no solo en mi obra, sino en el transcurso de mi vida. Arte Vivo. Domingo, 20 horas. Repetición, miércoles, 21 a 30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Canal 14. Tus causas, tu canal.